Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo y antes de seguir permítanme presentar a los invitados de hoy con nosotros Don Fernando Martínez Dalmado, buenas noches Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, darle la enhorabuena por esa candidatura y que en el Colegio de Abogados de Madrid pues que ya se ponga orden de una vez por todas porque falta hace y creo que es una candidatura ganadora Es una candidatura de servicio público Por supuesto Y no viene a servirse como otras No, y poner orden porque hay que poner mucho orden y estará al servicio de todos los asociados al Colegio de Abogados de Madrid que es importante Yo diría el más importante de Europa Totalmente, totalmente de acuerdo Por número seguro La resistencia y la rebelión empieza por el Colegio de Abogados de Madrid y pienso que es un momento muy difícil para el Colegio y para España y tenemos que hacer todo lo posible para que eso no sea otro tentáculo más de lo que está pasando en todas las organizaciones e instituciones españolas sino que sea pues un oasis de libertad y de regeneración democrática Mi enhorabuena por esa candidatura porque estoy convencido y además invito a todo el mundo que vote a esa candidatura porque además es que representa los valores reales de lo que puede ser un colegio profesional que en este momento sabemos todos que está totalmente en desuso esos valores Luego tendremos a Miguel Durán, lo tendremos aquí en directo Señor Tambureo Muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, y yo también me sumo la enhorabuena y además me han chivado que hay seis mujeres muy potentes Entonces pues que se fastidien también porque hay equilibrio Es una candidatura de la meritocracia Pues de la meritocracia pero que también hay ese balance y que hay que resaltarlo y que aportan fortaleza y experiencia y con eso pues mis deseos de éxito desde luego y de que efectivamente pues haya cambios porque estamos viendo como hay procesos indeseables que se han ido contagiando en toda España y en todos los huecos Entonces contra eso hay que luchar y yo hay una cosa que digo siempre y este sería el caso y es que luchamos cada uno en nuestro espacio Exactamente Entonces Muchas veces, nosotros luchamos aquí desde la televisión denunciamos las injusticias y muchas veces tenemos que dar también un paso adelante para luchar por lo que queremos Es verdad que va a suponer muchísimo más trabajo muchísimo más esfuerzo pero también realmente necesitamos un cambio real y los cambios reales empiezan por nuestras pequeñas parcelas Así es Así es, porque yo he visto a mucha gente y he estado lo he hecho decirlo también que se ponen camisetas de estas especialmente más los podemitas pero que se ponen camisetas de cambiar el mundo y muchas cosas y cambian mucho los avatares y iconos y luego cuando tienen oportunidad en su campo en su lugar no hacen nada e incluso lo contrario a lo que predican Entonces por eso es importante que con una sociedad civil fuerte y este es el caso de un colegio profesional pues que desde una sociedad civil fuerte se impulsen cambios y programas distintos que hacen mucha falta Yo resumiría esa candidatura en una palabra confianza y voten confianza y voten esa candidatura Pues muchísimas gracias Fernando Te lo agradezco y le agradezco a todo el mundo que apoye esa candidatura porque es verdad es una candidatura de confianza, de cambio y sobre todo aquí siempre decimos venimos para cambiar las cosas a mejor para hacer servicio público y no para servirnos del público como hacen otros Amigos, vamos a continuar vamos a continuar y atención a esta notición dicen horror en Moncloa La Fiscalía General golpea a Sánchez e informa de la amenaza real de sus socios Dice desde luego que las conclusiones de la Fiscalía General del Estado han causado estupor en la Moncloa ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso que diría Pedro Sánchez Pero en esta ocasión el Ministerio Público ha arruinado el discurso del presidente del gobierno advirtiendo sobre la peligrosidad de nuevas corrientes separatistas vascas próximas, claro estas a sus socios de Bildu Además la advertencia de la Fiscalía deja en evidencia la orden de Sánchez de desarticular las unidades del CNI que investigan el entorno de ETA y los independentismos vascos y catalán por no representar ya una amenaza Pero nada más lejos de la realidad La Fiscalía General del Estado advierte de nuevas corrientes de corte separatista que han surgido y experimentado un notable crecimiento en el País Vasco Formaciones que beben de la inspiración de brazo político de ETA que ya actúan como alternativa al proyecto de la izquierda de Echarle Se trata dicen del colectivo comunista Consejos Socialistas Destaca la Fiscalía en el apéndice de su memoria anual dedicada a la violencia callejera en las vascongadas el aumento de la capacidad organizativa y movilizadora a nivel comarcal que manifiesta a los integrantes de este nuevo colectivo A pesar de la disolución de ETA las consecuencias de su actividad continúan evidenciándose remarca la Fiscalía advirtiendo que en el 2021 respecto a la violencia callejera se han constatado un repunte de actos violentos en el País Vasco y Navarra subsumidos dentro de la violencia radical de carácter independentista La Fiscalía además advierte sobre la entrega incompleta del arsenal de ETA cuando anunció que abandonaba las armas hace ya más de una década ya en ese momento se pudo comprobar que los inventarios integrados por la organización terrorista no se correspondía con la realidad evidenciando que la entrega fue incompleta y poco rigurosa realizándose de forma precipitada y sin tener la organización terrorista un control sobre todo el armamento que estaba a su disposición de hecho recuerden que el 25 de octubre de 2021 fue localizado un zulo en la cueva del municipio de Atown en Guipuzcoa que contenía componentes de sus fusiles dos granadas cordón detonante diversa munición y una emisora de radio tornillería y placas de matrícula amigos que decían que habíamos vencido la ETA que ETA ha estado vencida ETA está más fuerte que nunca no sólo está dirigiendo el destino de España acondicionando el gobierno de España imponiéndole su pensamiento marxista leilinista y casposo sino que se está reorganizando el grupo lo dice la propia Fijalía y las administraciones hay grupos que empiezan a movilizarse y la violencia que ejera está más caliente o patente que nunca y además recientemente se han cogido un zulo por lo tanto mientras Sánchez le dé todo lo que quiera estarán callados pero el día que se acabe con la dictadura de ETA en las vascongadas con la dictadura del PNV en las vascongadas señor Dalmao ¿qué va a pasar? Bueno es que con esto hay que acabar es obvio es evidente es una realidad están destruyendo España estábamos hablando o llevábamos hablando durante mucho tiempo del cupo vasco en economía pero es que quieren su cupo judicial y quieren su cupo social y quieren su independencia esto es el planteamiento del PNV que son los hermanos de ETA o sea son la gente más cercana a la política de Bildu y de HB y de todos los separatistas que hay en estas queridísimas provincias del norte de España pero ¿qué es ETA? o sea el problema es que aquí se está hablando de que ETA ha sido derrotada ¿no? que ETA ha entregado las armas no ¿cuáles? y que ETA ha asumido la democracia y la paz es mentira lo primero que hay que decir es que ETA en sí misma no está derrotada los últimos extertores de ETA se encuentran desparramados por todo el mundo y precisamente en nuestro centro nacional de inteligencia lo sabe y lo ha apuntado numerosas veces dos parte de los extertores los tenemos aquí en España y se están acercando ignominiosamente sin además sin ningún tipo de rubor a donde se encuentran las víctimas de ellos mismos vulnerando el estatuto de la víctima que en este caso es prioritario ante asesinos y genocidas como los de ETA se están acercándolo a las cárceles vascas y se están acercando por motivos políticos no por cumplimiento íntegro de las penas que es lo que tendría que ser ni por cumplimiento de las tres cuartas partes de las penas sino por criterios únicos y exclusivamente políticos se están acercando estos genocidas estos asesinos a sus a la gente que le han hecho que han hecho daño y a sus vecinos a los cuales han maltratado y han asesinado y por ende tenemos un gobierno débil un gobierno que permite esto y que pacta con ellos y que ya no solamente piden el cupo económico sino el cupo jurídico es un gobierno de la ETA es un gobierno que quiere el separatismo es un gobierno que quiere romper el separatismo es un gobierno de la ETA el que tenemos ahora mismo y luego hay que decir que es que falsamente se ha cerrado ese tema de ETA ¿por qué se ha cerrado? los que conocemos perfectamente lo que ha sido la ETA porque en algunos casos pues hemos tenido que ver y hasta ahí puedo leer sabemos que mucho del material que se entregó en la primera entrega de armas cuando el hijo de Joshua su ternera estaba anunciando ya la finalización de la que dijo que iba a interrumpir temporalmente como parecía que se estaba separando que iba a interrumpir temporalmente las actividades de ETA estaban entregando el material más antiguo prueba de ello que todos los informes que obran en la Guardia Civil en la Policía Nacional del Centro Nacional de Inteligencia y en los servicios de información tanto la Guardia Civil de Policía Nacional y Centro Nacional de Inteligencia lo estaban dictaminando están entregando el material más antiguo tan es así que usted ha dado la noticia que se encontró en uno de los zulos material muchísimo más moderno luego entonces esa renovación de esos mercados que se estaba comprando en Bélgica en Holanda en Marruecos en Argelia se estaba comprando todo ese material ¿dónde está? todo ese material de última generación que no está entregado ah, esa es la pregunta dos ¿cómo es posible que si hemos derrotado a ETA sus cachorros estén por las calles estén utilizando la violencia y estén utilizando no solo la violencia sino el hecho de por sí de la amenaza y de casi el ir directamente contra ciudadanos para tener una ideología política que no implica nada más que la separación de España y ese es el segundo y el verdadero problema acabemos ya de una vez con ETA acabemos ya una vez con el Partido Socialista Socialistas Comunistas y Separatistas son lo mismo Bien pues la verdad es que este es un campo que a mí me invita un poquito al pesimismo tengo que reconocerlo porque vamos a ver es mi pronóstico vamos a ver un gobierno encabezado por Bildu en el País Vasco entonces ese va a ser su gran Bildu o como se llame los generos efectivamente del programa político de ETA entonces como lo han conseguido pues lo han conseguido a la base de que tanto PNV como Partido Socialista y con la colaboración de los gobiernos nacionales del Partido Popular impongan un tipo de ideario y de programa político ese ideario y ese programa político es el que ha llevado a desaparecer al Partido Popular del País Vasco que tiene apenas cinco escaños y a que el Partido Socialista votara para marginar a la representante de Vox por por la provincia de Álava entonces mientras que además se reivindican ellos especialmente Bildu como los defensores de la democracia hay que echarle hay que echarle y todo esto bendecido y adornado por una gran parte si no casi prácticamente todo del gran sistema mediático español pues con eso esos son los cómplices y esos son los mimbres para para que lamentablemente España casi no exista en el País Vasco y habiendo vendido algunas de las cosas más elementales como que ni siquiera podamos usar los nombres en castellano allí o que no tengan derecho como en Cataluña los niños españoles que viven allí a tener una educación plenamente en castellano en español entonces a mí me gustaría ver como en todos estos estos temas y luego lo que voy a reivindicar en las próximas semanas que la derecha española tome la iniciativa porque es que en todas las últimas semanas en el tema nacional desde luego y lo demás están continuamente a la defensiva continuamente a la defensiva y lo que hace falta es tomar la iniciativa y defender y marcar la agenda y marcar el debate público porque estamos continuamente a la defensiva reaccionando es que lo que hace el PSOE está mal pues por supuesto que está mal pero entonces ¿qué va a hacer la derecha española? ¿qué va a hacer la derecha española para recuperar la presencia de España en el País Vasco en Cataluña y en Galicia y en Baleares y en Comunidad Valenciana que es que hay que echarle también hay que echarle pues esa es la pregunta ¿qué va a hacer la derecha el centro derecha español los patriotas y la izquierda patriótica también que va a hacer para recuperar España de esas comunidades que están siendo expulsadas directamente todo lo que es España está siendo expulsada de las Islas Baleares de las Vascongadas de Cataluña de Valencia amigos o sea amigos de Valencia despertar que os están invadiendo el independentismo catalán de una forma bueno ya casi abusiva con la colaboración de vuestros políticos colaboracionistas ¿qué se va a hacer para echar a todas esas asociaciones culturales procatalanas de la Comunidad Valenciana que promueven el catalán y que quieren destruir el valenciano que quieren destruir vuestra forma de vivir para imponer una dictadura totalitaria como en Cataluña hay que moverse ya hay que dar un paso al frente hay que dejarse de tonterías amigos bueno vamos a continuar vamos a continuar porque voy a leerle la siguiente noticia dicen que la IREP echa por tierra las mentiras del gobierno social comunista y España puede entrar en recesión ojo al dato que podemos entrar ya en recesión y estos vendiéndonos pues crece pelos y hipócimas mágicas no sé si tenemos al otro lado de Escaia don Roberto Centeno don Roberto Centeno muy buenas noches buenas noches ¿cómo está usted? muy bien estupendamente ¿qué opina usted de que la IREP eche por tierra directamente las previsiones económicas de este gobierno social comunista? de que nos llega que vamos a entrar en recesión bueno vamos a ver lo primero es que me alegra mucho que la IREP aunque sigue dando una de cal y otra de arena llegue a estas conclusiones porque para eso la crearon la gente no se acordará pero la IREP se crea porque la Comisión Europea estaba harta de las mentiras del Banco de España del INE en la contabilidad nacional y del gobierno español en distintas épocas esto era de la época de Mariano que mentía exactamente igual que estos lo que pasa que estos lo hacen hacen otras cosas mucho peores entonces se crea la IREP pero resulta que ponen al frente de ella a el que es ahora el ministro de la seguridad social que era un miserable un canalla y un hijo de Satanás que pervierte totalmente total y absolutamente los fines de la IREP luego él se ha ido de ministro donde sigue haciendo las mismas canalladas y las mismas mentiras y además es gilipollas y digo que gilipollas porque no diga usted palabrotas don Roberto no pero vamos a ver hay que llamar a las cosas por su nombre pues digale el poco competente dejen irse a hablar en Román Paladino y si el señor al que me estoy refiriendo tiene algo contra mí que me denuncie ante los tribunales porque hay que ya hablar en Román Paladino no no pero hay que hay que guardar respeto por nuestros telespectadores también pero ellos no creo que se molestan no querer pagar el respeto a esa persona pero a los telespectadores si si por supuesto pero jamás me han dicho nada pero bueno pues ya se lo digo yo bueno pues si me lo dice usted yo le hago caso que pase usted el jefe bien vamos a ver afortunadamente la persona que se instituye a esta una señora que es una alta funcionaria de Hacienda está resultando mucho más honrada y dentro de las posibilidades analiza la verdad con mayor claridad por primera vez por primera vez hace tres días bueno hizo una enmienda a la totalidad de los presupuestos verdaderamente bueno verdaderamente tremebunda porque dijo que eran una vergüenza que eran falsos todas las cifras que la la el cuadro macroeconómico no se sostenía por ninguna parte y luego dijo lo que acabo usted de mencionar que en contra de la desvergüenza de Sánchez y su banda que no paran de engañar a los españoles y aseguraban que el tercer trimestre es decir julio agosto y septiembre España habían tenido un robusto crecimiento del PIB el AIREF ha dicho que va a ser de cero o casi cero y un alto funcionario del INE perdón del Instituto Nacional de Estadística no sé si porque se le escapó o adrede dijo también anteayer o más o menos lo mismo que iba a haber un crecimiento cero pero dijo más dijo que en el segundo trimestre que es en el que estamos tendríamos ya un crecimiento negativo es decir en el mes de agosto para entendernos estábamos en una situación de estanflación por el otro día lo hablábamos este tema y dice y alguien preguntaba ingenuamente y dice pero bueno vamos a entrar en estanflación pues me dice pues no porque ya estamos eso sucedió en agosto porque estanflación significa estancamiento es decir crecimiento cero con inflación y ahora no estamos en ese escenario estamos en un escenario de crecimiento negativo según el aire la señora herrero la presidenta entre el menos cero tres y el menos cero cuatro para este trimestre en el que estamos y de inflación es decir en una situación de clara recesión y cara al año que viene y aquí es donde ella hace algo que no lo entiendo ella dice que el año que viene va a seguir igual es decir vamos a seguir en recesión vamos a seguir con crecimientos negativos pero fíjese don jesús ángel que esta señora hace una cosa que es completamente contradictoria si alguien se molesta en hacer las cifras que muy poca gente nos molestamos en ello es completamente contradictoria con las cifras que da dice que el crecimiento de la economía española el año que viene va a ser del 1,1% frente al 2,1% de los presupuestos pero vamos a ver señora herrero usted sabe que eso es mentira si hacemos caso a las cifras que usted ha dado en el tercer trimestre de este año vamos a tener un crecimiento igual al del segundo porque el crecimiento va a ser cero de 324.000 millones de euros y en el cuarto trimestre de los 322.000 millones de euros y entramos entonces ¿qué es lo que tenemos? Roberto vaya terminando que vamos a lo de las encuestas bueno lo que le estoy diciendo es que luego sus cifras no casan las cifras que ha dado la señora presidenta de la AIREF nos llevan el año que viene a un crecimiento entre cero y el menos uno por ciento y ella ha dado después una cifra sin explicar de dónde la saca del uno coma uno por ciento claro que el caso del Banco de España y del señor Koss es mucho peor porque él habla del uno coma cuatro por ciento teniendo un servicio de estudios que es infinitamente mejor que el de la AIREF entonces estas cifras que el señor Koss que no es tonto sabe perfectamente que son falsas de toda falsedad pero como está haciendo méritos para que le nombren Archipampano en una institución internacional muy importante pues es capaz de lo mismo que hace Sánchez por utilizar el fan de cualquier cosa Bueno Roberto vamos a hablar de una encuesta que ha financiado el distrito de división donde usted también ha participado en esa en esa financiación hecha por Debocopia y Servicios que nos relata lo siguiente a veces nos ponen en pantalla cómo se quedarían los resultados si vemos en la parte de abajo en septiembre pues el Partido Popular sacaría 135 escaños si vemos en 19 de octubre el Partido Popular bajaría 3 escaños vemos también que en septiembre el 9 de septiembre el Partido Socialista sacaría 91 escaños actualmente el 19 de octubre sacaría 92 escaños Partido Vox pues pasaría de 56 escaños con un 17,2% a 56 escaños con un 17% y Podemos atención Podemos sacaría en septiembre le dan 21 escaños con el 9,7% ahora sacaría en octubre un 10,5% con 23 escaños por otro lado Ciudadanos sacaría 0 escaños más País sacaría 2 escaños Esquerra Republicana 12 escaños Junts 11 el PNV 6 y Bildu 6 etc aparte de esta de esta encuesta que vemos que tiene una subida del Partido Socialista por el efecto del efecto presupuestos vamos a a enseñarles a ustedes cómo quedarían las encuestas con el efecto Olona si no lo ponen en pantalla el porcentaje ahí lo tienen ustedes miren lo que dice estas encuestas si se presentara en la actualidad el PSOE sacaría un 23,8% con un partido Olona el PSOE sacaría un 23,7% y con Olona el Bosch pues el PSOE sacaría un 23,8% bueno las encuestas variarían lo siguiente en la actualidad un 92% con un partido Olona sacaría el PSOE un 95% y Olona en Bosch un 92% el Partido Popular que en la actualidad tendría un 31,7% con un partido Olona bajaría hasta un 30,6% si estuviera Olona en Bosch el Partido Popular saldría un 31,4% y la encuesta actual nos daría de 132 escaños pasaría con un partido Olona el Partido Popular a 128% y Olona en Bosch a un 130% si ustedes van viendo el Partido Socialista el Partido Popular salía muy dañado con un partido de Olona ¿cómo quedaría Vos? que es la pregunta que se hace todo el mundo pues en la actualidad tiene un 17% con un partido de Olona Vosch bajaría un 14,8% Olona estando en Bosch pues a Bosch le darían un 17,3% tres puntos más que actualmente en la encuesta actual Vosch sacaría 56 escaños con un partido de Olona 51 escaños y si Olona estuviera en Bosch pues Bosch sacaría 57 escaños ¿cómo quedaría Unidas Podemos? pues Unidas Podemos en la actualidad tiene 10,5% con Olona con un partido de Olona sacaría 10,6% si Olona estuviera en Bosch también sacaría 10,6% la encuesta actual le da 23% con un partido de Olona atención pasaría al 28% Podemos y Olona en Bosch se quedaría en 24% y si Olona presentara un partido pues en estos estantes se le daría un 3,6% de los votos y un escaño el resto de partidos lo tienen ustedes en pantalla Don Roberto Centeno lo que vemos es en la primera encuesta vemos que el partido popular empieza a caer que Bosch más o menos se mantiene que Podemos también empieza a crecer y esto puede ser consecuencia del efecto presupuesto y luego los datos que hemos dado antes también vemos una cosa clara o sea con la llegada de un partido de Olona los que salen más beneficiados según esta encuesta sería el Partido Socialista que sacaría tres escaños más de los que le dan las encuestas ahora y sobre todo Podemos que sacaría cinco escaños más mientras que el PP sacaría 128 escaños o sea sacaría cuatro menos y Bosch sacaría cinco menos analízale usted un poco todo lo que son todas estas encuestas bien voy a tratar de hacerlo de una manera sintética y para que la gente me entienda muy bien porque ya los datos pormenorizados son los que tú has presentado respecto al primer efecto lo que mide esta encuesta son dos efectos el efecto presupuestos es decir la compra de votos por un total de 100.000 millones de euros que hace el señor Sánchez y que el señor Fijón no ha dicho ni pío y el señor Abascal tampoco porque están apuñaladas ahí entre ellos a ver a quién matan a ver a quién echan y lo que está ocurriendo señoras y señores como no podía ser de otra manera es que la izquierda está subiendo y la derecha está bajando de hecho hay algunas encuestas hay algunas encuestas lo que pasa que esta por ejemplo la última que fue del confidencial daba ya que perdía que creo que fue el jueves pasado o el no el mar miércoles pasado que la izquierda ya perdía la mayoría ya no tenía mayoría la izquierda o la derecha la derecha perdía la mayoría sí la derecha perdía la mayoría y ya no que se quedaban ciento setenta y tres escaños no le suman los de Navarra suma porque el confidencial al igual que el español y al igual que el país están a sueldo sin embargo esta encuesta todavía le da la mayoría al centro derecha sacarían mayoría absoluta eso sí si se presentara un partido de Olona estaría ahí ahí la mayoría la encuesta la encuesta que ha hecho el confidencial hace referencia solo y exclusivamente no habla de Olona para nada y hace exclusivamente referencia a la pérdida de votos de la izquierda que claramente sobrevalora en este momento no digo que dentro de un mes las cosas sean como ellos dicen pero en este momento no es así de todas maneras mañana habrá una encuesta en OK Diario donde tendremos nuevas cifras y más fiables y no solamente sobre España sino también va a hacer dos encuestas parciales que no sé si la publicará mañana o la publicará el lunes una sobre Madrid y otra sobre Baleares por lo tanto primer efecto de la encuesta que hemos realizado el primer es lo que ha dicho usted la izquierda sube como consecuencia de la compra de votos como ocurría en el siglo XIX con Romanones que ya sabían ustedes que era un puro y un duro era lo que valía un voto ahora vale muchísimo más pero esto era bastante claro y ese es el primer resultado la izquierda está perdiendo perdón la derecha está perdiendo caños aparte aparte los disparates que está haciendo el señor Feijó en todo el tema del Consejo del Poder Judicial y las cesiones tipo Rajoy bajándose los pantalones a cada momento con el sátrapa guerra civilista pero el tema de Olona el tema de Olona tiene mucha mayor profundidad la primera cuestión la primera cuestión que no la has mencionado aunque está seguramente en algún en algún sitio señoras y señores es que lo que dice la encuesta es que si la señora Olona se presentara hoy mejor dicho la semana pasada que fue cuando se hizo la encuesta la semana pasada con su cara bonita sin partido sin programa y sin organización es decir solo por su cara se llevaría 836.000 votos es decir 836.000 españoles y españolas votarían a la señora Olona lo cual es la pera limonera otra cosa distinta es que debido al desastroso método Dont eso no se traduzca en escaños porque el PNV los traidores del PNV con 300.000 votos sacan 6 escaños y esta señora con 800 y pico mil saca 1 que es lo que le pasaba al partido comunista antes de fusionarse con Podemos precisamente para evitar esto bien yo aquí la primera pregunta que hago y se la hago a señora Bascal vamos a ver Santiago imagínate imagínate que alguno de tus grandes digamos de tus grandes valores hiciera lo que Olona es decir que el señor Iván Espinosa por decir un nombre coge se marcha de Vox y decide crear un partido por su cuenta y entonces el señor Iván simplemente dice voy a crear un partido y hacemos una encuesta igual a esta ¿cuántos votos creen ustedes cuántos votos creen ustedes que sacaría don Iván Espinosa de los monteros y de los grandes expresos europeos? pues sacaría 18 y de Manolo el del bombo es que Olona Olona Santiago saca 836.000 votos y tú no eres capaz ni de recibirla y le has dicho que aunque gane la Champions League ni siquiera la recibes me parece un error el error de tu vida el error de tu vida pero es que fíjese Bueno es que ahora voy a más es que miren ustedes es que esta señora lo hace sin un partido sin un programa y sin una organización cuando se presente que se presentará no le quepa a usted la menor duda a no ser que llegue a un acuerdo con Santiago que a mí me gustaría que llegaran dicho sea entre paréntesis cuando tenga un partido cuando tenga un programa y cuando tenga una organización donde van a ir la gente de 10 en fondo porque una enorme cantidad de militantes del Vox y del PP se van a ir con Olona y además se van a ir los mejores ¿por qué los mejores? porque son los que más puteados están los mejores en el PP están absolutamente puteados y los que mandan en Génova son una panda de golfos y golfas que no sabe ni dónde tiene la mano derecha ayer la semana pasada la intervención de Cuca Gamarra con los fondos europeos no hubo por dónde cogerla no sabe dónde tiene la mano derecha bien bueno cuando si tuviera esto no sacaría Santiago no sacaría 836.000 sacaría 2.400.000 o 2.600.000 y ahora termino con esto que no sé si lo vas a poner o no hay una hoja también donde están los votos por provincias bien en la Comunidad de Madrid vamos a poner vamos a ponerlo yo si quiero se lo digo los votos por provincias ahí la tenemos vamos a ir muy rápido a ver si nos ponen los compañeros los votos por provincias de Macarena Olona ahí lo tenemos dicen que en Madrid sacaría 160.000 votos y un diputado el 5% en Barcelona 76.000 votos 3,2% 0 diputados Valencia 51.000 votos 0 diputados el 4,4% Alicante 39.000 votos el 4,7% Sevilla 37.541 votos el 4% Málaga 32.106 votos el 4,6% Murcia 30.186.000 votos el 4,4% así sucesivamente Don Roberto Centeno quiere hablar de Madrid vamos a ver dos cosas la primera Madrid en Madrid esta señora saca 160.000 votos con 160.000 votos solo y exclusivamente si se presentara en Madrid que no lo va a hacer porque ella quiere ir a las nacionales sacaría 8 escaños es decir casi tantos escaños como tiene vos ahora que tiene 13 pero si esto lo hiciera con un partido creado con una organización creada entonces 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 los que sacaría no serían 8 sino 20 muy por encima de los que tiene vos es decir Santiago lo que dice esta encuesta que dice la verdad toda la verdad y nada más que la verdad porque no se les ha pedido otra cosa y no tenemos ningún interés ni distrito ni un servidor eh ni ninguna persona seria en que digan cosas diferentes Don Roberto termine usted ya que tenemos que ir a otro tema bueno y la última y el último tema fíjense en lo siguiente pero termine ya quiere decir que nos despidamos o sea bueno vale vale pues nada entonces nos despedimos y y nada más seguiremos hablando de este tema venga un fuerte abrazo Don Roberto otro para vosotros adiós y amigos digo que tenemos que ir a otro tema porque nos está esperando Ronald Edo al otro lado del Atlántico y quiero leerle la siguiente noticia la bomba sucia y el temor a una escalada nuclear en Ucrania dicen que los avisos de Rusia sobre la supuesta utilización de armas radiológicas más conocidas como bombas sucias en Ucrania negados por las principales autoridades ucranianas han alimentado el temor a una escalada nuclear en el conflicto en la medida en que se trata de un artefacto que incluye entre sus componentes material radioactivo quien teme que Moscú esté ya buscando excusas para subir un peldaño más habida cuenta de que el presidente ruso Vladimir Putin ha agitado en más de una ocasión la amenaza a un ataque nuclear de consecuencias imprevisibles tanto para la región como para el mundo señor Dalmão mientras conectamos con el señor ronaledo esto de utilizar una bomba sucia puede ser la gota que come el vaso para que hay una escalada nuclear en Ucrania bueno lo primero que hay que decir es que es una barbaridad en sí mismo yo creo que Putin lo puede anunciar mil veces pero nunca lo va a hacer porque el ejemplo lo tenemos en la crisis de los misiles de Cuba el hecho en sí mismo fue que la escalada fue a más hasta que se dictaminó el bloqueo por parte de las Naciones Unidas previa petición de Estados Unidos y bueno pues que prácticamente la cosa prácticamente era como la película Juegos de Guerra aquí no gana nadie pierde absolutamente todo el mundo ese botón nuclear no se puede apretar ni por Rusia ni por los Estados Unidos porque esa sería la destrucción fatal de lo que sería ya la destrucción de lo que sería Occidente y esto no lo quiere nadie no lo quiere Rusia ni lo quiere los Estados Unidos por muy demócrata por muy lovi demócrata que sean segundo lo que hay que decir de todo esto es que el problema en sí mismo que tenemos en Ucrania es que están jugando múltiples factores el factor de la propaganda indica que hay que buscar un culpable pero este culpable tan culpable es Rusia de decir que puede apretar el botón nuclear como aquel que está azuzando a Rusia constantemente diciéndole lo que tiene que hacer que en este caso sería Biden por un lado estaría Putin y por otro lado estaría Biden y por terminar y como resumen entiendo que poniendo el ejemplo de la película Juegos de Guerra que todo el mundo hemos visto sabemos que en esta cuestión no gana nadie esta cuestión se tenía que haber parado muchísimo antes la mediación ahora mismo de lo que puede implicar el Papa es mínima esto se acaba entregando el Donbass entregando absolutamente los territorios ocupados y ya que Europa tome posición ya de quitar la hegemonía a los Estados Unidos y pare una guerra en territorio europeo porque los principales damnificados prueba de ello es que lo estamos sufriendo día a día más estábamos hablando de inflación estábamos hablando de crisis y estábamos hablando de esta inflación somos nosotros los europeos pues si yo cojo ahí el hilo precisamente porque es justo lo que quería decir es que tenemos unos chalaos en Estados Unidos que nos están metiendo una guerra en suelo europeo y que tienen planes de guerra nuclear y que precisamente su mano derecha o su tentáculo era listras felizmente caída a ver qué pasa con el nuevo y por supuesto Zelensky por supuesto Zelensky o sea que es un tema es un tema gravísimo entonces vamos a esperar a las elecciones del 8 de noviembre y que se nos van a hacer muy largas porque las elecciones serán el 8 de noviembre en Estados Unidos y los resultados los vayamos a saber casi todos rápidamente no toman posesión hasta el 3 de enero entonces se nos puede hacer un poquito largo se nos puede hacer un poquito largo ojalá haya una clara mayoría republicana en las dos cámaras porque estos demócratas son unos chalaos o sea son unos chalaos y son mala gente son mala gente o sea hay que echarlos y nos sirven varias elecciones de Estados Unidos para España y la encuesta y precisamente lo traigo de allí porque ahora hablo un poquito de la encuesta porque en Alaska se están peleando los republicanos y eso puede hacer que el representante al congreso sea para los demócratas porque está Sara Peilin que fue la candidata de precisamente de este señor traidor McCain el de Arizona que su traición además ahora se está pagando también menos mal que en Arizona se están reconduciendo las cosas pues eso se está pagando entonces que ahora esta derecha española esté tan dividida y esté dando tantos problemas y que no sean generosos con gente como Lona da problemas lo vamos a ver espero que no espero que hasta en Alaska el representante al congreso sea Sara Peilin o el otro republicano pues amigos están escuchando nuestros invitados pero vamos a conectar con Ronald Edo es agente de la CIA buenas noches Don Ron ¿cómo está usted? Hola, hola muy buenas ex contratista de la CIA pero aquí estoy encantado ex contratista de la CIA Don Ron explíconos usted que es una bomba sucia pues en el sentido que se está hablando ahora la bomba sucia es un proyectil convencional no necesariamente un misil designado especialmente para ellos sino un proyectil bastante convencional al que se le añade se le modifica y se le añade algún tipo de material radioactivo eso no tiene el mismo efecto que una una cabeza nuclear como tal designada y diseñada para eso pero si puede causar muchísimo daño y puede infectar una una zona con radiación peligrosa o mortal y ahora mismo lo que está diciendo Rusia es que tiene inteligencia que sus servicios de inteligencia han detectado un plan de Ucrania para crear una una bomba sucia lo cual es bastante posible pues todavía Ucrania controla reactores nucleares y tiene científicos nucleares a su disposición aunque no tiene armas nucleares como tal tiene energía nuclear y Rusia lo que está diciendo es que tienen un plan que han descubierto un plan para poner material nuclear en un proyectil convencional lo que sería una bomba sucia dispararlo posiblemente sobre las tropas rusas o sobre algún territorio ucraniano y crear una radiación en esa área ron ya sabemos que Rusia había denunciado ante Francia que querían utilizar Ucrania quería utilizar una bomba sucia puede que sea una estrategia de Rusia para justificar luego la utilización de armamento nuclear por su parte o directamente es que Zelensky y Biden quieren lanzarla para provocar y que se incremente esta guerra que pase un escalón ya atómico bueno yo no creo que si es verdad lo que dice Rusia y que Ucrania le va a lanzar una bomba sucia a las tropas rusas yo no creo que Biden esté detrás de esto me parece que es una cosa muy peligrosa y demasiado arriesgada yo creo que sería si es verdad yo creo que es iniciativa propia del gobierno de Zelensky una iniciativa propia de ellos ahora bien hay muchas hipótesis hay que utilizar análisis de hipótesis competitiva una puede ser como dice obviamente Francia y como dice Alemania y Estados Unidos que esto es que esto es falso que eso se lo inventó Rusia que Ucrania no está planeando una bomba sucia de verdad la otra razón es que si posiblemente lo esté utilizando Ucrania tengan ese plan de lanzar esa bomba sucia y posiblemente lanzar esa bomba sucia sobre Ucrania y decir ven fue Rusia que lanzó una bomba nuclear táctica sobre Ucrania sobre territorio ucraniano ahora por favor Estados Unidos ataquen a Rusia como dijo general Petrao que quería que si Rusia atacaba a Ucrania con bombas nucleares tácticas Estados Unidos debería atacar con armas convencionales a Rusia posiblemente sería un señuelo una bandera falsa para culpar a Rusia o sea que hay muchas hipótesis posiblemente Rusia está diciendo la verdad y esto es simplemente una manera de Ucrania para hacerle daño a Rusia o sea que hay muchas hipótesis y todas hay que analizarlas voy a leerte la siguiente noticia dicen que Gerson se prepara para la gran batalla Rusia usa el río Dnieper como muro de defensa y vacía la ciudad ante la ofensiva ucraniana hemos visto en las diferentes medios de comunicación como miles de refugiados se iban de Gerson hemos visto como todos los medios de comunicación hablan de casi de un avance incontenible de los ucranianos ¿cuál es el estado real de la situación que está ahora mismo en el frente ucraniano? ¿está Rusia perdiendo en todos los puntos? ¿está Ucrania arrasando como nos dicen? ¿qué va a significar la batalla de Gerson para el fin de la contienda? Bueno Ucrania está ganando pequeñas batallas tácticas mientras que Rusia está centrada a nivel estratégico a grandes resultados estratégicos dos cosas diferentes una batalla táctica es que yo quiero meterme a este pueblo meterme a esta provincia y conquistar estos 5 o 10 pueblos los próximos 5 o 10 días o conquistar esta provincia en las próximas semanas eso es una batalla táctica y eso es que está concentrada el ejército ucraniano ellos quieren avanzar y tomar todo el territorio posible antes de que venga el invierno el durísimo invierno sobre esas áreas que es un invierno muchísimo obviamente muchísimo más fuerte y muchísimo más duro que el que se vive por ejemplo en España es un frío enorme ya la gente que el que quiera que lea cómo afectó el frío a las fuerzas alemanas en la batalla de Stalingrado en diciembre de 1942 enero de 1943 el frío es una cosa esteluznante en esa área pues ellos están tratando de ganar todo el terreno posible antes de que venga el invierno que ya vendrá en unas cuantas semanas Rusia está tratando de está pensando a nivel estratégico está pensando seis meses adelante está pensando ya en la primavera está pensando en crear que la gente se rebele contra Zelensky por eso están destruyendo el sistema eléctrico que no solamente causa malestar en la población civil obviamente con este frío sino que también es una manera de impedir que las fábricas ucranianas que reparan material bélico que reparan armas y camiones bélicos y reparan tanques funcionen y puedan reparar tanques por ejemplo o carros de combate y que las los 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 trenes que funcionan y que por electricidad y muchos medios de transporte que traen armamento también dejen de funcionar o sea que está pensando Rusia a nivel estratégico no me parece a mí que Ucrania vaya a tomar Gerson en las próximas semanas Rusia ya sabe esto y ha puesto durísimas defensas allí sobre Gerson y yo creo que Rusia puede puede rechazar el ataque durante las las próximas tres semanas cuatro semanas que es cuando antes de que venga el frío de verdad y la nieve de verdad y que impida cualquier avance ucraniano me parece a mí que los rusos van a resistir Gerson y van y están planeando la guerra a largo plazo ya pueden ver como los drones suicidas que está utilizando Rusia están causando enormes daños y enormes pérdidas en el ejército ucraniano y ya cuando la batalla cuando la guerra siga después del invierno Rusia ya tendrá aproximadamente 300.000 soldados más sobre el terreno de las nuevas reclutas y nuevos armamentos o sea que me parece que la guerra va a seguir de largo pues don Ronald Edo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo recibe usted un fuerte abrazo encantado hasta luego adiós pronto señor Dalmau la batalla de Gerson que cree usted que va a pasar si es verdad que el planteamiento de Rusia es a largo plazo como una estrategia a medio largo plazo que si el planteamiento de Ucrania es más a corto plazo pero de momento está avanzando Ucrania está recuperando territorio y como caiga Gerson la península Crimea puede caer también bueno lo primero que se coincido la historia nos lo ha enseñado desde Napoleón hasta la segunda guerra mundial general invierno siempre ha vencido esto es un hecho y es evidente es evidente el segundo hecho que entre la táctica y la estrategia que se están utilizando evidentemente en este momento está venciendo la táctica pero la táctica es fácil que en este momento pueda vencer porque son objetivos a muy corto plazo ya veremos a ver si se pueden recuperar o no se pueden recuperar o si los pueden mantener o no los pueden mantener visto desde un lado y visto desde el otro lado pero yo entiendo que correcto el análisis que nos ha hecho el contratista porque el hecho en sí mismo lo que vence en una guerra es la estrategia no es la táctica la táctica lo hemos visto múltiples veces es muy a corto plazo y en este corto plazo se pueden lograr múltiples objetivos que te pueden dar una estrategia equivocada que tú vas a ganar una guerra pero no es así porque si al final depende de que llegue el invierno y que se rearme otra vez Rusia en número de hombres en material y en nuevos contingentes pues evidentemente Ucrania en este momento sus pequeñas victorias tácticas van a quedar en nada una vez pasado el invierno pero en concreto la pregunta sobre Gerson pues evidentemente ahora mismo la península de Crimea pues es evidente que puede tener un pequeño problema pero yo no le veo más que un pequeño problema repito el invierno está ya cerca está muy cerca y en este momento o se tiene una victoria estratégica total y global o las victorias tácticas se van a quedar diluidas en el periodo de tres a seis meses bueno yo me niego a hablar ya de Ucrania como combatiente hay quien está combatiendo es Estados Unidos y otra serie de mercenarios de la OTAN o sea lo de Ucrania el ejército ucraniano estaría ya más desaparecido que unos caramelos en la puerta de un colegio o sea que seguir valorando eso es lisa y llanamente pues contar la mentira que es lo que está contando la inmensa mayoría de medios de comunicación en España y que y que solo sirven pues para justificar la extracción de dinero la extracción de dinero del pueblo y de una clase media destruida en Europa con una inflación provocada por los mismos para llevar dinero a la industria armamentística e industrias aledañas y esto es lo que está haciendo efectivamente esta es una guerra que se está librando en suelo europeo pero que es una guerra entre Rusia que también es parte de Europa y fundamentalmente Estados Unidos y el campo y el campo británico y algunos aliados más ya ni siquiera Francia ni siquiera Francia está tan entusiasmada en eso y creo que es importante destacar para contárselo a la gente que a lo largo de Europa cada vez hay más protestas en las calles especialmente Francia y en Chequia y en otros lugares también en Alemania ha habido protestas en las calles fuertes no como en España que se está manifestando la semana pasada contra Ayuso porque ya ven ustedes a estas manifestaciones fuertes diciendo esta no es nuestra guerra paren esto y no queremos enviar más dinero a la OTAN en Ucrania pues ahí tenemos las palabras de nuestros invitados amigos y yo voy a darles decirles que ahora que estamos vamos a coger un puente largo y viene luego otro puente aquí en Madrid y luego el puente de la Constitución pues que mejor forma que ir a un paraíso en medio de la Costa del Sol estamos hablando del Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel el más exclusivo de toda la Costa del Sol y amigos se llama de parte de distrito le harán un precio especial nos vamos a publicidad pero no se vaya porque atención viene José Antonio Vera para hablarnos para hablarnos ¿de qué? de las elecciones en Brasil de ese pucherazo que prepara que prepara el señor Lula da Silva y cómo están actuando allí a mejor amigos estaban hablando que hay una escalada de violencia para intentar coaccionar a Bolsonaro y sobre todo esas maquinitas que inventó Chávez que seguramente cuando se haga el recuento a las cuatro de mañana se pararán y mientras esté ganando Bolsonaro a las cuatro se pararán y luego ganará Lula por eso se está denunciando es importante verlo y vamos a hablar también atención con José Luis Jordá es el representante del planeta Humo que está en un pleito terrible con Movistar porque su padre fue el descubrido de este planeta tiene multitud de seguidores amigos y le digo que lo vean para que nos expliquen que es el planeta Humo todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar no se vayan